Hasta que me olvides voy a intentarlo No habrá quien me seque tus labios por dentro y por fuera No habrá quien desnuda mi nombre una tarde cualquiera Hasta que me olvides tanto que No exista mañana ni después Hasta que me olvides voy a intentarlo No habrá quien desnuda mi boca como tu sonrisa Voy a rodar como lágrima entre la tuvisna Hasta que me olvides tanto que No exista mañana ni después Hasta que me olvides